Bienvenidos al inicio de esta serie. Ya sé que hoy es domingo, ya sé que es tarde, pero quería empezar esta serie porque sí, porque quería empezarla y ya está. Espero que les guste, espero que se diviertan, que la pasen bien. Muchos me la pidieron. Resident Evil 2 Remake, ¿ok? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, si les gusta, vamos a ver. Ok, bienvenidos mi gente de YouTube, gente de Twitch. Bienvenidos al streaming. Mañana voy a jugar LOL, mañana voy a hacer un streaming de LOL. Déjame ver, fijar comentario. Mañana voy a hacer un streaming de LOL y voy a subir mañana el video explicando por qué borré los videos. Ok, mañana va a ser un día especial porque voy a subir el video explicando el por qué borré los videos mañana. Ok, estamos. Recuerden seguirme en Twitch también por ahí. A ver. A ver. Ver una miniatura. Y todo. Visar por Instagram también. Bien. Bien. Gracias. Loco, que lo que, ¿cómo están? Pasando esta joya. Ok, chicos, el directo ya está a punto de empezar. El momento que publico una historia por aquí. Escúchame que no me encargué de esto antes. Ahí estamos. Ok, gente, ya estamos aquí. Bienvenidos al stream. Bienvenidos a Resident Evil 2. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a jugar esta joyita un buen ratico. Así que es tarde, pero no pasa nada. Un saludo a mi gente de Twitch. ¿Cómo están? Vamos a ver. Ok, estoy poniendo el chat por aquí. Fran, cambia la categoría. Ok, muchas gracias. Vamos a poner Resident Evil 2. Resident Evil 2. Ahí estamos. Ok, a cambio. Ahí está. ¿Todo bien? Sejoa, un saludo. 16 suscriptores en Twitch. Se le agradece un montón la gente que se ha suscrito. Somos cinco miembros en Facebook. Joder, te nos puede subir en la cabeza. Es que estuve haciendo el video de por qué borré los videos. Estuve haciendo el video de por qué borré los videos. Y quiero traérselos mañana al canal. Lo van a tener como a eso de las una, dos de la tarde. Así que estén atentos. Porque ahí les explico todo de por qué borré los videos y eso. Y bueno, así. De momento, dice, ¿para cuándo nueva canción? Dice, María del Socorro. No sé, no sé para cuándo lanzaré un nuevo tema. De momento no ando en eso, ¿no? Seis videobios de lo tuyo hoy. Un saludo a Antonio Farmacia. Mañana voy a subir el video explicando por qué borré los videos. Así que atentos por ahí. Vamos a hacer una nueva partida con Leon S. Kennedy. Con el de Resident Evil 4 es este. Pero este es el primer juego donde él aparece. Tengo entendido. Ese es el primer juego donde aparece Leon S. Kennedy. Que es el protagonista de la Resident Evil 4. Vamos allá. Solo está en Español España. No está en Latino el juego. Así que bueno. vamos a hacer un juego. Vamos. Vamos. Y vamos. Ah Holy shit Mala mía, mala mía, mala mía Ok, ahora se tiene que escuchar Ahora, ahora sí se tiene que escuchar Holy, mala mía mi gente Ey, mala mía Pero por lo menos leyeron los subtítulos, ¿verdad? Mala mía, estaba grabando lo del video que les expliqué anteriormente Y le quité el audio, pero bueno ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? O estamos con Leon ahora Una gasolinera El papucho Leon S. Kennedy Escuchó algo Sí Se encontró muy raro que no había nadie Escuchó algo, vamos a ver Acercarse, ¿no? Ok, chavales Aquí empieza el juego Graficazos Tipo Resident Evil Y pues caminar Aquí estoy jugando a teclado y mouse Ahora mismo Lo que pasó Lo que pasó Con el señor Él iba en la patana, ¿no? Y escuchó algo en la radio Que decía que Una mujer Había una conversación entre dos hombres en la radio Que él le decía al otro Que una mujer Él la vio como Como rara Como podrida Y que Y que esa cosa como que Lo quería morder a él Y tal Entonces Pasó que El pana se descuidó Chocó a la mujer Y la mujer se le paró atrás Eso fue lo que pasó Anterior Que no tenía audio ¿Ok? Vamos allá Hola ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta Ahí estamos Ok Investiga La tienda Bueno Hay problema aquí Y se escuchan cosas Hay alguien aquí Me hace señal Que entre por aquí He dicho quieto Necesita ayuda Aléjese Yo me ocupo Oh my god No se va a detener Así que A disparar No se cae Opa Que gore Ya ves Ya ves No puede ser No Pero Y ese pana Sigue Ok Eh Siguiente Creo que puedo usar la llave ¿No? Ok Claro Porque por ahí No me atrevo yo a pasar Con el pana Ok 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 No hay camino Ahí ahora Tengo seis balas Solamente No dispares Al suelo ¿Estás bien? Sí Eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda Vamos Entra Agárrate Uff De repente Apareció una colmena Papá Escucharon las balas Me imagino No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es por ahí Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto Home of Umbrella Capcom presenta Pues esta es la intro De Resident Evil 2 Ok Se encontró aquí Leon Con esta chica ¿No? Vamos a ver Qué pasa más adelante En el juego Pues esta es la intro Me imagino que Pues No, no se salta ¿No? A ver No se puede saltar Hay que dejarlo ahí Menú de pausa O si se puede saltar Claro Porque no vamos a vernos La intro Atención a todos Los ciudadanos Ok Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio en la comisaría Un momento Le van a dar Le van a dar su traje Y todo Para que él se vuelva Policía Entonces Él se Mírala ahí la comisaría Él tiene que dirigirse Hacia allá ¿Qué pasó con la chica? Se tuvieron que dividir Porque algo explotó ¿Recuerdan el señor Del principio? Vámonos Vámonos Ok Ok No me faltó nada ¿No? Bien Ahí estamos Ya se llegó la comisaría Ok Chicos Para ponerlos Al día Con el juego Bien Lo que pasó Es que Porque lo tuve que saltar Tuve que banear Una persona Que estaba haciendo spam Por ahí Y no hay ningún admin Ahora mismo Entonces Le pasó Él Es su primer día En la comisaría Le van a entregar Sus trajes Le van Lo van a hacer policía Ese día ¿No? Entonces Él se dirige A la comisaría De Raccoon City Miren lo que pasa Un montón de sombras Se encuentra con eso El viejo Que vimos al principio De la patana Se vuelve un zombie Entonces Cuando ellos llegan A la comisaría Él llega El señor Vuelto zombie Y llega con la patana Que tiene gas Y por eso explota Y él se tiene que dividir Con la chica De la chica Con la que anda Que es la La que Tenía el traje rojo ¿No? Claire se llama Creo Claire Reptil Creo Entonces Se separan Y Leon Se va Llega a la comisaría Pero ya no se sabe Dónde está ¿Ok? Así que eso es Lo que ha pasado Tenemos a Leon Aquí Y vamos a darle Ya él llegó A la comisaría Ok Munición de pistola Tenemos un baúl Para guardar cosas Una laptop Esto que es para Guardar la partida Bueno La guardamos ahí Y este Bueno La laptop Vamos a ver Que tal Que hay aquí Cámaras de seguridad Ya voy a alguien Cámara 4 Oh Ok Pasillo este Debo encontrarle Ok Pasillo este Él está ahí Y dice que hay una salida Y tiene Una lista O algo ¿No? Entonces vamos a encontrarlo Este es el pasillo Este No me deja Tengo el mapa ¿No? Vamos a ver Talla del mapa Siguiente Cuarto del Vigilante ¿No? Este es el pasillo Este es el pasillo Este 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 fue el que Él marcó Este de aquí Pero se entra por aquí Así que vamos allá Ok Por debajo Hay un montón de sangre Aquí Resume Resume Oh Falta Uy Falta aquí Una batería Bien Esto no abre Se escucha algo De ese lado De aquel lado De la puerta Tú puedes Puedes Hay que tener Pila de valor Para meterse así En un En una comisaría Loco Mantén Para arreglar esto Y ahí Y ahí estamos Ok Aquí abierto Esta sala de la comisaría Vamos a ver si estamos bien en el mapa Estamos en la sala de prensa ¿Verdad? Entonces dijimos que hay que llegar a este cuarto Que es aquí En cuarto de vigilante Y que hay que ir De momento no me pide venir para acá Yo simplemente Deja ver Para explorar Pero Ok Ok Ah bueno Mira Y balas aquí Tuve De momento Para explorar 12 Balas ahora Y 8 Ahí Guardadas Aparte de las 12 Que tengo En el peine Y ya Eso era lo que había ahí Pero Si me dice que si Cuando estén azules Porque no falta más Nada que buscar Por allá Entonces aquí Oh Hay que buscar algo Para cortar Pero esta es otra puerta Esta es la oficina Este Ojo 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 Es aquí Es aquí Es aquí Por favor Ayúdame Te tengo Otra mano Siento cielo Teen Teen Jodía Ok Cuaderno de la gente Eh Se supone que esto es la salida Dice Tres Medallones Eh God es Una estatua Tres medallones Parking No se que Wait out Ok Y estos son los tres Medallones Con algo abajo Me imagino que eso es un Postless ¿No? Cuaderno de la gente Esto es lo único Que me Que me dice Ok Lo guardamos El agente Ha muerto Ve al salón principal O sea Volver La crema Dios Están por todas partes Cuidado Ok Se acabó Por ahora Gracias Marvin Brannard Marvin Brannard Leon Kennedy Había otro agente Y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste Cuanto pudiste Nadie sabe Cómo empezó Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirá salir De la comisaría El agente Que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto Podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No Yo no soy La prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas Señor Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas Te lo cargas O corres ¿Vale? Si señor Joder Cuchillo de combate Ok Preparar Y cortar A espacio Preparamos Y cortar Ok Bueno Ya Leon Tiene su trajecito De policía Recon City No sé qué Entonces Esta es la estatua ¿No? Es una Esta Aquí van los tres medallones Como vemos Aquí en el cuaderno De la gente Aquí están los tres medallones De la estatua Entonces se abre un camino Por debajo Que te lleva al parking Y del parking Pues puede salir Esta es la salida De la comisaría Pero bueno Hay que buscar esos tres medallones Que me imagino que andan por ahí Míralo ahí Encuentra los tres medallones Este agente Que nos ayudó Se dejó morder Por un zombie Ok Buena Buena Brian Un saludo Disant Saludo a todos Bienvenidos al streaming Ok Entonces Este agente Se dejó morder De un zombie Nos dice que no comentamos El mismo error No sé qué Entonces A ver Esto se puede abrir ahora Con el cuchillo ¿Verdad? Vamos a ir Hay que buscar los tres medallones Y bien uno mire el mapa Caja de fusible Aquí va un fusible ¿No? No hemos visto No hemos entrado aquí A esta sala Faltan salitas De este lado Faltan cosas que hacer De ese lado Pero hay un reguero De zombies Y yo tengo 12 balas Solamente Entonces Está complicado Está complicado El asunto Mi primer día No va como esperaba Dice Bueno Ya tuve Ok La típica hierba Verde Que esto se Combina Y te puede sanar Ok Resident Evil 2 In progress Entramos a esta otra sala A ver el mapa No hay nada Por aquí La verdad Es una sala aquí Sin salida Y así A ver No se activa nada Por acá No Esto no tiene salida Literalmente Y ya está Este está muertísimo Feo Ok Ok Sonó algo por ahí Esto me imagino Que se pueden tapar Esto con madera ¿No? Más adelante Se busca Uy Que susto Papá Más adelante Se Se consigue La madera Ah Pero esto Esto Mira esto también ¿No? Puede tapar Esto indica Que vienen zombies Por ahí Tienen cuidado Mira uno Ellos van a ir Rompiendo eso Entonces cuando uno Vuelva No ya lo rompió ¿Qué pasa? Yo no pierdo mi tiempo Con los zombies de aquí Porque no son como En la Resident Evil 8 Que te dan cosas No es No son así En la Resident Evil 8 Los zombies te sueltan Cosas que tú Utilizas Más adelante Pero aquí no Aquí simplemente Pues mueren 25 de septiembre La comisaría Se ha transformado En un refugio temporal Por el brote repentino Todo el cuerpo de policía Tiene órdenes La seguridad De los ciudadanos Es su máxima prioridad Mientras acomodamos A los que podemos Uno de los refugios Nos ha Uno de los refugiados Nos ha atacado En mitad de la noche Causando la muerte De un oficial E hiriendo A otros tres La persona en cuestión Ha sido reducida Rápidamente Creemos que ha sido Alguien que se ha venido Abajo por la presión Una turba Ha atacado La comisaría Causando numerosas bajas Los supervivientes Pudieron ponerse a salvo Tras Las persianas De emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil Escapar de este lugar No podemos arreglar Las comunicaciones Así que Permanecemos Aislados No tienen comunicación Con el exterior Ha vivido otra Ha habido otra Trifulca En el lado oeste De la comisaría Sobre La una De la medianoche Han muerto Doce personas Y solo quedan Unos pocos Supervivientes Todo está Sucumbiendo Al caos Eso fue En la parte Oeste En la parte oeste Y estamos ahora mismo Por ahí Esta no es la parte Oficina oeste Es de este lado La parte oeste Ahí fue que se armó Pero esto Era un refugio Entonces Vamos a quitar No estamos El de encima Ya se fue Aquí había Un refugio De personas Por el brote Y de repente Uno parece Que se transformó Y todo se fue Al carajo Porque comenzó A morder A los demás Ya tenemos El mapa De aquí ¿No? Sala de registro Depósito de seguridad Cuarto oscuro Oficina oeste Ya tenemos Este mapa Ok Por aquí Se necesita Las pinzas Estas Para cortar Ok Llegamos a Este pasillo La sala de operaciones Que está por ahí Y a ver Ok 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 Nada por aquí La sala de operaciones Está allá Pero claro De ahí vengo De la sala de operaciones Lo que pasa es que Hay cosas ahí Que se pueden hacer todavía Eso es lo que me dicen Yo de hecho No encontré nada Esto no abre Y esto Esto sí abre Ok 102 Hay algo aquí Un cuchillo aquí Pero yo tengo Un cuchillo ya Pero al parecer El cuchillo se gasta Claro El cuchillo Se me puede gastar Mediado Lo vaya usando Esto que es Munición Ok Cartuchos De escopeta Esto que me imagino Que es para Más espacio En el inventario Parece que El teclado De las taquillas Le faltan Algunas teclas Sugiero Quien sea Responsable De este fallón Encuentre las teclas De repuesto Y lo arregle ya Sabes quien eres Cabrón Quien si no La cagaría De esa manera Ok Faltan algunas teclas Para poder Este se va Ok Entonces Es que Algunos se pueden Parar ¿No? Ya Este está muerto Definitivamente ¿O no? ¡A la bestia! A ver Vamos 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 Ok Eh Dijimos Que entonces Faltan unas teclas ¿No? 102 103 Y así Pero faltan Dos teclas 1 0 ¿Cuáles se pueden Abrir? O Se pueden Abrir Se pueden Abrir Algunas ¿No? Tenemos aquí 106 Tenemos 109 A ver si se pueden Abrir estas Ok 106 Enter Ahí está 106 Entonces 109 109 Ahí estamos Balas Entonces Vamos a explorar Las demás Que son 203 Que esta no se puede La verdad Sé que no Y 208 Vamos a ver El 2 No El 2 No está De hecho Este es el que Falta Bueno Vamos a recoger Entonces Lo que He desbloqueado Del momento Ahí está Rollo de película Esto se puede usar Más adelante Me imagino Así que Ahí estamos Balas Vamos a combinarla 16 Balas Y esto Que Con una tarjeta Se hace Esto se hace Con una tarjeta Y te dan La escopeta También Pero hay que Conseguir Una tarjeta Para esto Tarjeta De policía Algo así A ver Entonces Puedo meterme Por aquí Depósito De seguridad Esto La pólvora La dejé Claro Porque no Puedo Cogerla Ahora En el cuarto Oscuro Ok En el cuarto Oscuro No será La sala De operaciones Por aquí Por favor Si Si van a Ayudarme En este juego Me gustaría Que Que me Dijeran Si Si voy a Buscar algo O Algo Está en Alguna sala Me digan Mira Esto está En la sala De descanso Esto está En la sala De emergencia En las calderas Y así Ser más Específico Y así Se me va a Ser más Sencillo Entender Vamos a Ver Ok Otra hierba Que creo Que se puede Combinar Con esto Ahí está Hierba Mixta Esto me Sana más Y La madera Que claro Esto fue lo que Le dije Que se puede Poner Para Para que no Molesten Esto Porque Ellos la van A romper Al final Fíjense Que la rompen Al final Esto Y por ahí Entran bastantes Zombies La verdad Y esto es Para controlarlo Ahí estamos Entonces Este Hay que Terminar De matarlo Porque Ellos Se paran Pero este Va a haber Que cargárselo También Ahí está Ok Entonces Cuchillo Cuchillo Ah Pero Mira Quien Tenemos Aquí Pero Mira Quien Teníamos Aquí Mírala Se iba A parar En cualquier Momento También Ok Por ahí Puede Que entre Algún Zombie Tener Cuidado Bueno Pues por acá A ver el mapa Por donde Estamos Esta zona No pertenece A la primera Y Ok Esto también Se combina Intercambiar No A ver Porque esto Se combina No Ah Ok Esto se Se puede Combinar Pero Esto se combina Con las verdes Pero solamente Con una No con dos Creo yo Hay que Rematarlos A los Zombies Porque Pueden Pueden Levantarse Otra vez Ok Oh Mira Este Esta Muertisimo Siempre Uno experimenta Con el Cuchillo A ver Que tal Pero este Esta Muertisimo Aquí falta Algo No El cuchillo Se me Esta Gastando Y Aquí Yo puedo Poner RPD No No Esto Hay que ver Con que se Abre Encontrar Algún Algo Por ahí Por ahí Que me Que me Ayude A Abrir Eso Ok Cartuchos No 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 Tengo Espacio Casi Y Esto Que es Caja Fuerte Portátil Ah Bueno Vamos a ver El cuchillo Se me está Gastando Pero el rollo De películas Miren lo que voy a hacer Vamos a ver El rollo De película En el cuarto Oscuro Entonces Voy a poner También Las tablas De madera Pulse un botón Para encender La lámpara Correspondiente Ábrela Encendiendo Las todas Puedes pulsar Los botones En orden Puse el botón Equivocado Hará que todas Las luces Se apaguen Y tendrás que Empezar La secuencia De nuevo Ah Instrucciones De la caja Portátil Para abrirla Bueno Eso Venimos Ahora Y lo hacemos Voy a poner La tabla No quería Ponerla allí Porque Realmente Hay un sitio Que siento Que se necesita Más Porque ahí Si que puede Entrar algún Zombie Pero Ven Ahora mismo No No hay peligro Por ahí Hay más sitio Donde se puede Poner Funcionaría Mucho mejor Vamos a ver Ok Bueno Ese se fue Ya Esta no abre ¿Verdad? Entonces El rollo Es acá ¿No? Ahora Hay que volver Allá Y como Esta puerta Está cerrada Oh Mira la oficina Aquí Aquí no había Entrado Tampoco Pólvora Una nota Uso de la pólvora Munición de pistola Pólvora Por 2 Cartuchos Pólvora Y pólvora De alta calidad Munición de magnum Pólvora De alta calidad Amarilla Por 2 No queda Mucha munición En la comisaría Así que usa bien Así que usa bien La pólvora Que encuentres Cada arma Requiere munición Distinta Así que Presta atención Cuando las combines O no Conseguirás Lo que necesitas Ok Vamos a Vamos a ver El rollo Ok Oh No puede ser Ya se acabó El cuchillo Gente Eso era lo que Me temía Loco Entonces hay otro Cuchillo Pero hay que buscar Unas teclas También Ok Primera tarea Del novato Leon S. Kennedy Te vamos a asignar Un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es Abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Introduce las letras En el orden De nuestro escritorio Hay dos cerraduras Una de cada lado De tu mesa Asegúrate de abrir ambas O en el orden De nuestro escritorio En general Tu primera tarea Es recordar Los nombres De tus compañeros Pero ya te habías Dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leon Por cierto Es posible Que te cueste Sacarla Una respuesta Clara Que te cueste Sacarle Una respuesta Clara A Scott Garabateado En una esquina Ensangrentada Alégrate De no estar Aquí Novato Hola Bestia O sea Le escribieron A él Luego de que Pasó Toda la tragedia Y la mierda Le escribieron Alégrate De que no estés Aquí Novato Un saludo A Franco Antonio Y a Eric De Chile Ok Ok No pero No Pero yo lo quiero Ver también O sea Vamos a ver David Ok Primero es David Esto que es Informe de operación Estoy solo Con tres Sin armas Sin munición Y tanto pelear Nos ha agotado Física y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips sugirió Que escaparamos Por las cloacas Al parecer Hay un túnel secreto Bajo este lugar De cuando todavía Era un museo Oh Un túnel secreto Si Es por ahí Es que nos vamos Por ahí Es que Es que Esta es la misión Irse por ahí Con los tres medallones Descarté Su idea Antes Pero ahora Esto suena tan mal Si no tenemos pruebas De que haya un túnel O de que las cloacas No estén tan bien Infestadas Pero tampoco Quiere esperar aquí La muerte Es poco probable Pero voy a Intentar averiguar Lo que pueda Sobre este túnel Elliot Ok Elliot Edward El de aquí se llama Elliot Edward Míralo ahí Y el de acá Ahí está Ahí está el problema No Ok El de aquí Ok Era este No Bien Rita Phillips Marvin No sé qué Oh Y en el orden De Ok El primero es M El segundo es R Y este ya lo Ya lo investigaremos Ahora M R M Y este Este es el otro Pero creo que no dejo Ni una nota ¿No? O si dejo una nota Puede ser Uso de la pólvora ¿No? Puede ser esto No No dejo notas La primera tarea Del novato Sacarle una respuesta Clara A Scott Este tiene que ser Scott ¿No? Vamos a ver Si hay una S Ahí Puede ser Que sea Scott ¿No? No No hay S Ok Yo sé Es que Es que bueno Es que no me No me gusta O sea Sí Yo sé Me están diciendo Que es net El de la izquierda Y el de la derecha MRG Pero Pero que yo lo quiero hacer Por mí ¿No? MR Y quiero saber Déjame ver Si es que hay que Será que este lo tiene ahí El nombre ¿No? O A ver Ok Entonces Izquierda D E E E D D Dice E D Ok Entonces Pero Ya Es una N Ok Pero yo quiero saber Ok Ahí está N N Ok Se abrió la primera Entonces Esta Que ya la tenemos Solo me falta La última Ok Puedo recoger La pólvora Ok Oh Míralo aquí Míralo aquí G Oh Ya lo encontré Ahora sí MRG Claro Porque Ok Está bien Pueden decirme Pero yo quiero saber También Cargador ampliado Vamos a combinar esto Bien Matilda Leon S Kennedy Bueno Esto Me dio un cargador Ampliado Ahora puedo tener 24 balas En la pistola Esto está muy bien Para no tener que recargar Cada segundo ¿No? Ok Se levantó alguien De aquel lado Aquí me imagino Que se necesita Una llave Con este Icono De aquí Este icono azul Entonces A ver Que está aquí Ok No he entrado En esta sala Tampoco Vamos a matar A esta Te vas Bueno Se cayó De momento Y no tengo Cuchillo ya Para Para esto Ok Aquí hay una Caja Fuerte Pero se necesita Una combinación Que me imagino Que está Por aquí En el edificio ¿No? Combinación De esta caja Bueno Si encontramos La combinación Pues Let's go Y aquí Y aquí Más Valas 11 Valas Ok De momento Vamos a ver El mapa Oficina Este Ok Lo hicimos La caja fuerte Está ahí Quedó marcada Si encuentro Los códigos Pues vamos allá Y volvemos A la habitación Para hacer La combinación Esta Yo voy a poner Voy a tapar Ya cualquier Ventana Porque para Volver Esta puerta Está cerrada Por aquí No hay salida Y Aquí ya sabemos Que faltan Unas teclas Entonces yo Lo voy a poner Aquí Porque necesito Espacio Ok Aquí está La habitación Negra ¿No? Es aquí Que se pone El rollo Y podemos Guardar también Vamos a ver Beneficios De la hierba Desde la antigüedad Hemos usado plantas Para curar heridas Y enfermedades En este libro Vamos a tratar Tres plantas nativas De las montañas Arcline La hierba verde Puede curar Heridas básicas Mientras que la hierba azul Se usa Desde antaño Para contrarrestar Venenos En cuanto a la hierba roja Es muy llamativa Pero no ofrece Beneficios médicos Al menos Eso se creía Hasta ahora Es bien sabido Que combinar Varias hierbas Produce mezclas Que aumentan Sus efectos Y se ha descubierto Que la hierba roja Puede ser importante Si se mezcla bien Según un experto De medicina asiática Mezclar hierbas azules Y rojas Produce una mezcla Que aumenta La resistencia De quien la tome Tan solo Estamos Atispando Todo el potencial De estas plantas Y su capacidad Para curar Ok Esta es la guía De las plantas Y mezclar hierbas azules Y rojas Produce una mezcla Que aumenta La resistencia Bueno Ojo con eso Que esto no va a aumentar La resistencia Probablemente Estas plantas Son pila de importante Y así Ahí estamos Vamos a Sobreguardar Aquí Ok Aquí prendemos El bombillo Todo bien La musiquita A ver Que es esto Los negativos Contienen Contienen Pruebas Mantener Siempre Bajo Custodia Oh Aquí experimentaban Con plantas También A ver Esto lo podemos Ligar Roja y roja No Esta no se Pueden ligar Esto lo vamos A dejar Aquí También Pero bueno Ya sé Que tenemos Unas plantas Aquí Y de hecho En el mapa Te lo dice También Para no Perdernos Ok Es el rollo Que va aquí Foto Conmemorativa Este es el rollo Y es una foto Fíjense Una estatua Con un cetro Y una biblia ¿No? Un libro Bueno Ok Esta foto Pues Nos la quedamos Y ya hay otro espacio Para poner Tal vez la hierba Que ya voy a usar allí Puede ser A ver Me falta No Está bien Pues La hierba La ponemos ahí Ya para no dejarla Y Ok Este es el baúl Podemos guardar Cosas aquí ¿No? Let's go Entonces Como yo no quería Tapar aquella ventana Olviden Ignoren esas Armas Porque esto viene Con el juego Pero no No las voy a usar Voy a guardar La tabla Voy a guardar Esto Y esto Me voy a quedar así Está bien No la quería usar allí La tabla La quiero así Mejor Chat La tabla la guardaré Porque sí Así mismo es ahí No la quiero poner De hecho Fíjense Es que no No salen zombies De ahí Sabes Mejor la pongo En sitios específicos Donde Realmente lo necesite Más adelante Ok Aquí va algo Pero Lo importante es esto ¿No? Y Examinar Puedes examinar objetos ¿No? Space Las luces ¿Cómo era? Ok Es en orden ¿No? Ok Ok Entonces es Así Así Ese es este Ese es este Es este 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 Ok Ok No era este Este Entre estos tres ¿No? Este es el último Era este No Era este Dijimos entonces Que era Este Joder Casi Este 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 Y acabamos ahí ¿Qué se abre con esto? Una tarjeta ¿No? Si me la dan Es feliz Contento Tecla de repuesto Bien ¿Cuál es esta? Examinar Oh Pues no tiene nada Una tecla Que se usa como clave terminal No tiene nada escrito O se le puede poner a cualquiera Me imagino ¿No? Pues yo quiero el El ampliador Es lo primero Voy a poner la Cartuchas acá La pólvora también Debe guardarla Esto Esto ¿Qué? Esto ¿Qué gente? Esto le pertenecía a alguien A ese casillero ¿No? A ver la nota La nota De De pólvora Primera tarea del novato Cuchillo Circular sobre la taquilla Beneficios de la hierba Foto conmemorativo Intrusiones de caja portátil ¿Quién le escribió esto? Botón Acelerar Las luces ¿Quién escribió esto? Nadie Bueno Pero aquí Aquí Algo Vamos a investigar Por ahí Ok Tengo una tecla Vamos a usarla Y A ver si puedo ampliar El almacenamiento Vamos a ver Ok Era aquí Ok Vamos a poner la tecla Entonces Usar Eso es Lo puedo usar en el 2 Aquí Vamos a ver Usar aquí Entonces tenemos El 2 ¿No? Y dijimos Que 2 08 Creo que era Vamos a ver Que abre Ok Entonces Hay otro Que es A ver Si hay que encontrar Otra tecla Me imagino 2 0 3 Si 2 0 3 Hay que encontrar Otra tecla Para abrir Para abrir Para abrir Pero podemos Abrir el 1 0 2 Y ya está ¿Cuál más hay por aquí? No Solo el 1 Solo el 1 0 2 Combinar Y todavía Y todavía falta La tarjeta 2 0 3 El 1 0 2 Ok Ahí está Vamos Vamos allá Entonces Esta tecla No la puedo quitar ¿No? No la puedo mover Ya esa tecla No Voy a decidir Ponerla ahí Ahí estamos Y Pólvora Combina estas dos Para crear munición De pistola Más munición De pistola Pues tengo bastante La verdad La voy a dejar ahí Por si acaso No sé si más adelante Me den Para esto de la Escopeta Pero necesitamos Una tarjeta ¿No? Que es esta Weapon Locker Necesitamos Esta tarjetita Y bueno Vamos a seguir avanzando Ya De momento En esta zona Entonces no falta Nada Bueno Aparte de una tecla Pues Office Aquí dijimos Que Este pana Papá Se levantó otra vez Duerme 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 Entonces No es aquí Que está el ¿Quién escribió esto? A ver Lo de las iniciales Las notas De las iniciales Registros de evento Informe de operación Primera tarea Del novato Esto Esto lo escribió Teniente Blanagan Teniente Branagan Escribió esto Es que No lo puede matar De una De una Vale en la cabeza Porque es un zombie Recuerden que los zombies No De hecho Si los zombies Mueren Mueren con una Vale en la cabeza Porque es el cerebro Joder Es verdad Debería ser Más realista En todas las películas Es así Pues Pero bueno A ver Aquí no me dejé nada Voy a guardar otra vez Por si acaso Eh Si Entonces La pólvora La puedo guardar aquí Para no tener tantos El cartucho de escopeta También Como no No lo vamos a usar De momento Ok Entonces Hay más escaleras Por aquí Donde no hemos subido Aquí arriba Vamos allá Ok Combinar ahí Trece Y aquí Hay otro más Ojo Con esto Este no se pone RPD No Ok Esperemos que más adelante Nos den pistas Oh Primera llave Con el icono azul Pero De hecho Si se puede ir A un sitio Que Tiene esta llave Vamos allí Primero Antes de seguir Avanzando Vamos a usar Esta llave Ok Es aquí abajo Recuerdan Esto es en En donde están Los nombres Ahí Donde Iban Aquí En la oficina West Acá Vamos a usar La llave Y a ver Que hay aquí Ok Ok Claire 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 Lo ha conseguido Lo ha conseguido La conoces Si Se llama Claire Vino conmigo A la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Ok 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 Aquí me dice ¿No? Entonces Dejamos un sitio Allá arriba Sin explorar Yo decidí venir Por aquí Pero Debemos ir Allá Otra vez Aquí es que me dice Él ¿No? Oh Si Ok Tenemos hierbas Esto lo voy a dejar aquí Para combinarla Con la Otra caja fuerte Vaya Esa abertura La combinación Boleto De la ciudad Te damos la bienvenida A Recon City Lo sabías Aunque somos El hogar De la Corporación Umbrella El gigante Farmacéutico Recon City Es una ciudad Vibrante Y dinámica Con una Larga historia En tu guía Te presentaremos Algunos De los puntos De interés Más inusuales De la ciudad Comisaría De Recon City El edificio En el centro De la ciudad No siempre fue Una comisaría De hecho Solía ser museo Algunas características Como la extraña Torre del reloj O la estatua De la diosa En el vestíbulo Son recuerdos Del pasado Ok Acerca de la comisaría Está en el orfanato Fundado Y dirigido Por la corporación Umbrella Con la ayuda De las donaciones De empresarios Y ciudadanos El edificio Es conocido Por su vidriera Que atrae A visitantes Del mundo entero Ok Hay un orfanato Cerca de la comisaría Fundado por Umbrella También Que es el gigante De los farmacéuticos Dice Y Que esto Era un museo También Quiero ver algo Con las notas Porque 25 De septiembre 28 de septiembre Porque Es que la combinación De las cajas Fuertes Men Hay que ver Que lo que Con eso Ok Entonces Hay que Volver allá Por la puerta Antes de venir aquí Porque Quiero ver Que no me he dejado Nada Tenemos dos cajas Fuertes Sin abrir No me he dejado No me he dejado Nada Vamos a ver Ok Entonces Aquí Vamos arriba Otra vez Aquí La caja Fuerte También Y Ojo Ojo Con eso Y ya Entró Papá Se escuchó Como que entró ¿Verdad? ¿Qué fue eso Papá? Ok A cualquier Superviviente Considerad Esto un regalo Para quien Tenga La mala suerte De seguir Con vida Mantener Los ojos Abiertos Si veis A esos Cabrones Que parecen Desarrollados En vida Los Lickers Se llama Son ciegos Pero su oído Lo compensa Con creces Así que Mientras No vayáis Por ahí A lo loco A tiro Limpio Deberías Poder Pasar Desapercibido Creo En cualquier Caso Haced Como mi Abuela Y moveos A paso De tortuga ¿Entiendéis? David Ojo con los Nombres ¿No? David Este es David Ojo Ojo con los Nombres De De las De las Notas Porque puede ser Esta la clave Para abrir Cajas fuertes Cajas fuertes No, perdón Para abrir Casilleros Con las Iniciales Ok Tap Y después Eh Si Ok Pero como camino Lento Lento Loco Es que Bueno Si tuvieras Jugando con Control Tal vez Pudiera Caminar Lento Pero es que Con esto No puedo Caminar Lento Sería Así Sería Así Sería Así Es lo más Lento Que puedo Caminar Pólvora A ver Tengo esto Para cerrar Ventanas También Que lo voy A guardar Esto Sería Lo más Lento Que puedo Caminar Ahora Ok Esto También Lo ponemos Let's go Lo más Lento Del mundo Fíjense Lo más Lento Para No No